¿Cómo están mis brothers? Bienvenidos también mi sister a tu canal, la nueva revolución de El Salvador. Welcome to the jungle. ¿Adivinen qué? Chambroso, no, no han ni adivinado. Pues el presidente Bukele la verdad desestimó y le responde de esta manera a los gringos. Aquí lo podemos ver. En su cuenta de Facebook, el presidente dice unos argumentos fenomenales. Dice lo siguiente. A hablar ya muy seriamente respecto a esa lista. Ahora dice. Es una estrategia para ayudar y sacar del fondo a Arena. El que tenga ojos para ver, que vea. Para, dice, para muestra un botón. En la lista Engel de Honduras no pusieron a ni un solo miembro del gobierno, a pesar que su presidente y ministros están acusados con pruebas de corrupción y narcotráfico y que tienen ocho años de estar en el gobierno. Pero claro, ahí los intereses políticos son distintos. Ahí el interés es fortalecer el Partido Nacional de Honduras para las elecciones presidenciales de noviembre. El que tenga ojos para ver, que vea, le dice el presidente Nayib Bukele a las personas. Y sigue más abajo porque estas cosas son bastante reveladoras. Qué triste es que aún siendo tan evidente, algunos defienden y replican ese discurso. Por cierto, incluso anda circulando un supuesto tuit mío del 2017, que es más falso que el billete de tres dólares. Que es más falso que la misma honestidad del Partido Arena. Eso fue mío, yo lo inventé. Lo que pasa es que no hallaba cómo introducirlo, pero era un buen momento para decirlo. Disculpen la seriedad. Ahora sí, vamos a ver. Por cierto, dice, incluso andan circulando un tuit mío del 2017, que es más falso que el billete de tres dólares. En el 2017, yo era alcalde de San Salvador. La lista Engel fue creada por un político que perdió las primarias de su partido en noviembre 2020. Elliot Engel, gran amigo de Mauricio Funes y Hugo Martínez. Fue creada, dice, hace siete meses, no cuatro años, como afirma ese tuit falso que anda rondando por esos lados. Porque miren, de verdad que han sacado unos tuits del presidente Bukele, donde yo digo, estos vatos sí tienen imaginación. Y hablando de tuits, aquí les dejo unos tuits verdaderos de Norman Quijano, a manera de ejemplo. Un muy pequeño ejemplo, ya que es de los menores delincuentes, pero le pongo por lo descarado de los tuits. En total, son más de 37 mil millones de dólares saqueados y decenas de miles de salvadoreños asesinados por órdenes de ellos. Más de 200 corruptos y criminales. La mayoría de ellos aún andan sueltos. Los de la verdadera lista. Aquí vienen quienes son los de la verdadera lista, según el presidente Nayib Bukele. Comenzamos con esta lista. Dice, nos llevaron a una guerra entre hermanos. Nos engañaron con la supuesta paz. Nos pusieron el IVA. Se robaron la banca. Se robaron Antel. Saquearon Andas. Se robaron la distribución de energía eléctrica. Se robaron las pensiones. Se robaron 2 mil millones solo en Selenel. Y aquí fue el abuelo del fundador de nuestro tiempo. Se robaron las donaciones de Taiwán. Destruyeron nuestra agro. Dejaron crecer y financiaron a las pandillas. Dándoles incluso armamento y entrenamiento para matar. Negociaron la vida de los salvadoreños a cambio de votos. Condenaron a nuestro país a la pobreza y al subdesarrollo. Y ahora, dice, y ahora resulta que son un ejemplo. Y que casi deberíamos de hacerles un monumento a la honradez. Lo siento. Al menos a mí no me dan a tol con el dedo. Gracias por la lista, pero en El Salvador ya tenemos una. Y aquí está la lista que dice el presidente Nayib Bukele. Que es donde aparece Norman Quijano. En una serie de tweets que él había colocado. Y aquí lo ponemos. Me encuentro. Miren, aquí. Aquí es donde él empezaba su letanía. La letanía de Norman. Me encuentro fuera del país. Atendiendo un compromiso familiar. Tengo previsto regresar al país en un par de días. Me he enterado que el fiscal presentó un requerimiento en mi contra. Que tiene como base acusaciones falsas. Ahora dice lo siguiente. Al pueblo salvadoreño le digo que no tenga la menor duda. Que defenderé mi inocencia hasta mi último aliento. En el momento que sea requerido. Me presentaré para dar la cara. Pues como siempre lo he dicho y quienes me conocen lo saben. Soy inocente. Y aquí están los dos tweets que ponía Norman Quijano. A los cuales el presidente hace alusión. Como sabemos, Norman Quijano se ha dado la fuga. Norman Quijano no está en El Salvador. Pero, en fin. Así es la manera en como los corruptos de El Salvador fueron cubiertos con el presidente. Y como él dice, a nosotros no nos dan atol con el dedo. Ahí está la respuesta que el presidente Bukele le da a Estados Unidos. Muchas gracias por todo. Este es tu canal, la nueva revolución de El Salvador. Hasta pronto. Y recuerde que usted puede seguir viendo todos nuestros programas. Solamente denle clic aquí para suscribirse. Y luego se van a ver estos programas que tenemos en Recuadro. Les recomiendo este. En donde hablamos la verdadera historia del presidente Nayib Bukele. Y de cómo él llegó a ser el presidente que ahora es. Así que, nos vemos mañana. Hasta pronto. Hasta pronto.